Hola, soy Rolay, bienvenido a Pokémon Ultra Red Hard, bienvenido a este episodio número 11, 11, 11, si es el número 10, pero no, número 11, vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer y vamos a ver rápidamente nuestro equipo Pokémon, está tal y cual como lo dejamos ayer, ahí está Vicente, Marron, David, Nachito, Adrián y la espada está todo el equipo, creo que está muy buen equipo, espero que pasemos esta ruta y podamos ir al gimnasio, ya pienso, quiero ir al gimnasio y que estemos al nivel 38, creo que lo podemos meter al gimnasio, creo, no es 100% que lo podemos meter, pero hay que hacer todas las peleas de acá así que también agradecer mucho a toda la gente que está apoyando la serie, dando like, suscribiéndose al canal, también te pido que compartas los vídeos con tu amigo en las redes sociales, en toda esa gente, que ayudaría un montón, un montonazo, ayudaría, la verdad, estamos intimidando y dragoliento, y pum, muere, 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 muere acá podemos ya obtener la, lo que viene siendo la caña de pescar, creo la peñita de pescar, a ver todos siempre tienen que mirar, todos tienen que mirar cuando uno pasa bien, pero no hay problema, si nosotros, esto no sirve para ir leveleando al equipo Pokémon bien, ahí tenemos la intimidación, dragoliento también cuando ustedes estén jugando el juego, que ya lo pueden jugar, que ya están los links de descarga del juego no abusen tanto del acelerador cuando aceleren en el juego, no abusen tanto porque el juego a veces se traba y por eso, por eso es, por eso es el motivo que se traba el juego, así que no abusen muy muy hel de acelerar No puedo mordisco, a ver, matamos un cheldo, no un mordisco, bien, 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 si lo matamos, perfecto, bien, Vicente, Adrián, Nachito, la espada, Goldin, otro Goldin, bien, ah, uso mordisco, a ver, lo matamos, bien, 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 da, a ver, perfecto, perfecto, a ver, vamos a intentar, vamos a hacer esto un poquito rápido que se trabe, no se que por qué manera, por si, sería interesante que a nosotros no saliera un por si, sería muy interesante, pero, pero vamos a ver, bien, todo sube de experiencia, perfecto, y marchamos, tururú, tururú, y no está la casa del, ah, pelea, no me lo creo, pensé que me iba a decir algo, bien, ahora pudimos atrapar, es que si, es que cambio de ruta, no puedo atrapar Pokémon, bien, si, era batalla doble, era batalla doble, perfecto, ahí está la intimación de nuestro, a ver, creo que voy a ir con, Drago Liento, a, Headran, Headran, no, ¿cómo es? Head, Headmar, 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 no sé, no sé, no sé, no sé cómo se pronuncia el nombre de él, la verdad que los Pokémon este es de quinta generación, los de quinta generación son como, difícil de pronunciar, bien, ahí está el Drago Liento, y ese inimigo Aran no muere, a full, toma, chispazo, esto es malo, va a tener que ir a curar, no lo creo, no lo creo que va a tener que ir a curar el estado, sí, a ver, ¿cuánto le queda? 100 pasos puedo dar, de más, 1, 2, 3, 4, 5, pum, la velocidad de la luz, repito, creo que llegamos, sí, 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 llegamos de más, ojo, ojo, a ver cuánto le está quedando, avanzamos a esto, bien, 70 pasos, vamos a curar el equipo, así también recuperamos el Drago Lento de nuestro Salamance, que nos viene bien, porque puede trozar a todos los Pokémon rápido, así que, bien, 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 curamos, y nos vamos de nuevo donde estamos, tú, 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 creo que hemos tenido buena captura, tengo un buen equipo Pokémon, quizá, tendría que, no sé si si rearmarlo, no, Pero creo que Adrián En estos momentos Tengo que coger otro Pokémon Por Adrián, porque la verdad es que Adrián No sé cómo evolucionarlo, la verdad Así que sí, de verdad tiene que aprender Poder pasado Vamos, activamos la Pokéflauta ¿Primer Pokémon derrota o no? ¿O dejamos? Es que allá tampoco atrape Pokémon ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bien, no vamos a atrapar el Snorlax Vamos a conseguir un Pokémon acá Vamos a intentar de conseguir un Pokémon Es que Snorlax igual puede servirnos muchísimo La verdad es que no sé qué hacer No sé qué hacer, no sé qué hacer A ver si, a ver Sí, no, lo vamos a atrapar, lo vamos a atrapar Le vamos a poner el mod de nuestra amiga Ah, no lo maté De un corte no lo matamos No lo matan, no lo matan, no lo matan Dime que no, bien, bien Rojo, rojo, rojo Me estaba asustando, me estaba asustando, gente Tenía que tirar el bostezo Con el Snorlax No, casi, casi le hago mortisco Bien, lo tenemos un rojito Un rojito perfecto para capturarse Superval Pues mientras voy a ir a buscar el celular Y vuelvo Bien, 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 bien Se sale, se sale Vamos Snorlax Descanso Descanso, la verdad En su descanso Se va a despertar por una valla No, pero creo que me la hizo No, pero creo que me la hizo Sí, se despierta Uff Cuidado Ahí ¿Y tiene algo para golpearme? Está dormido, bien, bien Descanso Está full Vamos Se despierta Nuestra sala más Golpea Bien El tambor se baja la de vida Vamos Pokéball 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 Capturate 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 Tienen que capturar Se tienen que capturar Gente Un Ni siquiera uno Ni siquiera uno Descanso No lo puedo creer Pues mientras vamos a buscar el episodio No recordaba que era tan difícil De capturar un Snorlax Pero con eso Esa habilidad de tambor Podría haber Oh Como me asusté Me asusté Ahora hay que tirar el escorte Y se queda en rojito Perfecto Sigue dormido Vamos Capturate Snorlax No lo puedo creer Que vaya Voy a tener que usar Una pokebola normal Para que se capture Dos Tres Perfecto Capturado El Pokémon Bien Tenemos un Snorlax Que no puede venir bien Por el cambio De Para hacer el cambio Por Adrián Vamos a poner el mote A nuestra amiga Una amiguita Que me pidió un mote Vamos Al episodio Al No, no, no Eso ahí Perfecto Bien Si le vamos a poner Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Y también se vienen Los saluditos Se vienen Los saluditos Que me pidió Un mote Un mote Un mote Un mote Un mote Un mote Acá Lexa Wolf Nuestra amiga Que me pide Un mote Para un Pokémon Así que le vamos a poner Lexa Wolf Lexa Wolf Ojalá que caiga todo Lexa Así era, ¿cierto? Lexa Wolf Se ha ido bien Cae perfecto ¿Dónde está la EFE? Se me perdió la EFE Ahí está Lexa Wolf Saludo para ti amiga Gracias por apoyar También vamos a hacer Saludos para Vicente Mora Para El Rey No Kevin Nova Carlos Alberto Cami Becerra Vamos a ver Más para arriba La Espada Maestra Tigre Crack Para Nacho 12 Para Lucas 999 Y Julio César Bueno Los saludos Del día de hoy Gente Y vamos a tirar El mote lleno Para abajo Acá La caña de pescara Bien Todo esto Se nos sirve Pero va a pasar Bien Tenemos la caña de pescara Bien 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 Que va a pasar Quedo el día Aunque se el día Quiero llegar A la zona safari O a la otra ciudad Para poder pelear Tranquilamente No me quiero meter ahí Se va a dar vuelta Así Se da vuelta No te des vuelta Se da vuelta No se da vuelta Maldito Se queda ahí Por eso vas a pagar La consecuencia Voy a tener que derrotar A todo tu equipo Pokémon Para ayudar Bien Tira Magica En serio No lo voy a Tantas Magica Vamos Vamos a ver Necesito que suba El nivel 37 El día de hoy Si es que no llego Al gimnasio Lo voy a tener Leado a nivel 40 Yo quiero ir bien De niveles Porque igual No puedo perder Vida Me quedan 8 Vida No más No quiero seguir Perder una vida Esta va a ser Nuestra quinta medalla Así que la podemos Conseguir Mira acá Cambia la ruta Ruta 13 Bien Esquivamos a pelir Es igual Sin querer La pudimos esquivar Bien Bien No hemos saltado A estas peleas Así que vamos a pelear Acá con esta muchacha Batalla doble Si Y no No Batalla doble Me sigue la batalla doble En donde esta Lola Perfecto Pero el Drago Aliento No lo aguanta Seguro que no aguanta Un Drago Aliento De nuestro poderes Hicimos la Salamence Muerte Bien Bien Salamence Lo vamos a cambiar Lo vamos a cambiar Porque hemos estado Usando mucho De Salamence Después que terminemos Esta batalla La verdad Batalle que rápido Ni Pikachu Pikachu no esta golpeando Que se crea Ahí si Para la casa De ese Pikachu Bien Todos suben Ganan experiencia Creo que sea Kindra No Kichetune 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 Ven Son raros Los nombres Son raros Demasiado raros Los nombres De la ciudad Pero no importa Tuve que haber bajado Cierto Tuve que haber bajado Bien Continuamos Rápidamente Oh Nivel 30 Miren Ven la diferencia Ya de los niveles Que Ya se están notando Casi Al nivel 30 Ya está Este Clefable Paralizado Doble O Fulton Un minso Es crítico No me quita Nada Me quita Dos PS Y ahí está El dragón Dentro De una Atroza La Más Bien Ganó Nos dio Esta experiencia Que se hace A Se hace A Cabezazo Se puede cambiar Por corte Ya se lo vamos a cambiar Por corte Porque la verdad Cabezazo Igual podría ser No puede servir Un Pokémon Tipo Fantasma Puede salir ¿No? Bien Tú subes de nivel Perfecto Neblina Neblina Creo que Evoluciones Nacho Ahí está Nacho Rompe Coraza Este Nacho Se puede postear Demasiado 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 Tengo Recuperación En una manera Rompe Coraza Dice Se sube La defensa Yo creo que Por No Rompe No 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 Estamos bien Con los ataques Que teníamos Nivel 37 38 Seguimos Nosotros Nuestros Almas Lucario Nos sacan Lucario Otro Boleto Pude haber ido Con Cabezazo Zen La espada A ver Cabezazo Zen Sube el ataque El impulso Ahora va a ser Más rápido No me quita mucho Pero un Lucario No es nada Contra nuestro Mega Lucario Que tenemos En la caja De los PC Tenemos un muy buen Equipo De líder Echale un ojo A él Tenemos un Pokémon Que nos pueda servir Me puedo devolver Así De ojo Por ahí Por ahí Nada más Perfecto No creo Que por ahí No tengo Que ir No tengo Que ir Por ahí Porque Si no No voy a tener Ojo Cuidado Un motorista Me pilló Me ha pillado No importa Oh bueno Bueno No era Un motorista Saca un Koffing Salaman Tienes que matarlo Un solo golpe Salaman Mátalo 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 Tengo miedo A otros Koffing Porque hacen Autodestrucción Y Te joden al equipo Pokémon Al tiro Te joden a un Pokémon Lo bueno Es que no me ha salido Ningún Woboffet Porque el Woboffet La verdad Que siempre Que venía contra un Woboffet Se me muere un Pokémon Siempre Siempre Si no El mismo Detino El Mante Espejo Y Te joden No tienen nada Que hacer contra eso Porque el Mante Espejo Te devuelve el ataque Por 2 Y más Si es que Es eficaz contra él Serían por 4 Y no No, no Feo Feo ese ataque Feísimo Bien Pasamos rápido Pasamos Esto Se lo puedo hacer ¡Oh! Perfecto Que ama Que hizo Bien Ahí tengo Harto Rival León Para poder pelear No tengo corte Bien Ruta 15 Acá podemos atrapar Pokémon Bien La ruta 15 La ruta de recién Igual O de misma ruta No, no es misma ruta Creo Bien Me sacan otro Koffing La verdad Que dije Ya sacar a Salamance Bien Drabajamiento Perfecto No se muere Menos mal Que no hizo nada Ah No sabes que Este Koffing No murió Y el otro Recién Si murió Bien Grimair Trago lento Se me están acabando Trago lento El retec Igimauzu De Salamance Bien Bien Subimos 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 Salamance Necesito que subas Al nivel 37 38 O sea Koffing Wissing Que sac Wissing Paralizados Que no haga nada Raro Que no Placaje 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 Bien 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 Vamos Tenemos que cambiar A Dive Papara Papara Bien Bien Cambiamos el Pokémoncito Por Vicente Vicente Sí Vicente me gusta Me gusta Vicente Me da confianza En ese terremotito Me la juego Acá Puedo Sele Buena Ay No me salió Ningún Pokémon No tengo que pelear Obligatoriamente Pero con el terremotito De Vicente No puede Yo creo que no van a hacer Nada contra el terremotito De Vicente Oh Vieron ese play No lo alcancé Vieron No lo alcancé Vieron Pero estaba Buenísimo Mal Lignosis Astros Falló Lignosis Bien Dormido Necesito Pacheresu Te necesito Marron Vean la carga Vean la carga Necesitamos a Marron Porque si no Vamos a tener Un problema Con este Tylon Que se nos escapó Puñito Trueno Debería decaer Debería decaer Perfecto Crítico Más encima Ahí está Pachirizum Marron En serio Te quemaste Marron Se quemó Viene este Pokémon No sé si va a volver Todavía O no Sí Perfecto Perfecto Nivel Está que sube No es 39 Necesito Que sube No es 39 No es 39 No es 39 Otro puñito Trueno Otro puñito Trueno Y no lo aguanto No lo aguanto No lo aguanto Se lo aguanta Bien No 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 Ahí ahí Para 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 Bien 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 crítico No 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 me diga que me van a ser Los 5 Mala quemadura Ojo ojo Puñito Trueno Y cae 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 Y morí No lo aguanto Me la jugué Y pude haber fallado Pero nuestro Marron Nunca lo ha dejado mal Mira Mira ese spray Está genial Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ya me da la pasada Y ahora puedo ir Por fin Puedo entrar a la zona safari Ya Ruta 15 Para 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 Pum Tu 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 La buena esta música Podría meterme de lleno Al gimnasio O no Creo que en el otro episodio Vamos a hacer el gimnasio Ahora voy a ir a buscar la MT Bien Necesito curar A mi equipo Pokémon Por favor Voy a ir a la zona safari Así que podemos Encontrar Algo Ahí creo que nos da La MT fuerza Así que Podríamos Bueno Hay que encontrar Un huevito Y acá damos Y esto Si no mal recuerdo Era un caramelo raro Si que no mal recuerdo Acá no me quita movimiento No Este es que hay de pescar Bien No puedo pescar No me digas que puedo pescar Acá Oh Magnífico Mira Entonces podemos atrapar Pokémon acá Igual Porque la zona safari Y otra ruta También otra ruta Viene siendo Porque es ciudad Así que Bien 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 Vamos a dejar de acelerarlo Para 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 Bien Por acá No Habrá un ultraval Acá Dime que hay ultraval Quiero comprar ultraval Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ultraval Por fin 9 ultraval 10 ultraval Entonces Bien Ya con esta 10 Estaríamos Estaríamos Muy pequeñ 10 ultraval Más las superval Que tenemos Las pokeval Bien Acá está la zona safari Vamos a intentar De recoger Todo lo que se pueda Para 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 Bien Pagamos Para entrar La música Se cambió la música Esto no estaba acá Antes Voy a tirarme de rebelde Voy a intentar De capturar Un poco Mucho más allá Lejos Más lejos Quiero tirarme Más lejos Ahí está Lejos Siempre molestando Nunca se cree Que haya callado Oh Seguido pegado Esa batería Está superval Pero no importa Necesito Reloger rápido Lo que viene Siendo el objeto Rápido 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 Vamos 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 Lechu Creo que es por acá Por aquí Y eso no es MT No, no es Vamos por acá Entonces Full No, no, no No quiero eso ¿También hacen algo? ¿Dónde está El quita movimiento? ¿Dónde está El recuerda Y el quita movimiento? ¿Dónde estarán gente? Si lo saben Lo pueden dejar En los comentarios Por favor Eso me ayudaría Bastante Máxima Bien Máxima Poción Eso nos viene Perfecto El replante Se ha acabado Mal Máxima Bien Por acá Recogemos Recogemos Eso Y no sé Por dónde irme Ahora Creo que tengo Por acá Vamos a poner Otro replante Estamos Cogiendo un huevo De oro Creo que es Un diente de oro Algo así Creo que es por acá Se nos está acabando El tiempo Gente Y se nos están acabando También los replantes Así que cuidado Creo 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 No sé si era por acá Parece 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 Que era Eso Parece Que era Eso Creo 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 Gente También le va a ayudar Muchísimo A ustedes Si es que están perdidos Como yo Y si es que es El objeto Bien Ahora tendremos que ir Directamente a buscar Fuerza Vamos a ver Para acá Nos viene otro objeto Bien Alas de acero Perfecto Alas de acero Nos viene bien Proteína Ok Se acabó El replante Bien Primer Pokémon Derrota Que es No hay No hay No hay No hay No hay No hay Ojo 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 Y tenemos Puras Zonaval Tenemos Ahora Hay que tirar Zonaval Entonces Capturate 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 Gente 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 Esto puede ser Creo que No sé Tengo que tirar Pura Zafari Val Casi 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 Esto puede ser Bueno para nuestro Pokémon Puede ser Bueno Bueno Buenísimo Capturate 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 Uno Dos Tenemos Tres Pokémon De tipo Fuego Es que la verdad Es que Quiero llegar A la liga Con Nacho Pero este Pokémon Igual me puede servir Tengo A este Pokémon Y a Mega Abumbrio Que sea Mega Eh Que no me sale Hundum Mega Hundum Vamos Atrámate por favor No se ha escapado Rock Eso creo que era Tiramos Cebo Creo Para que coma Vamos Atrápate Atrápate por favor Atrápate Uno Dos No se quiere atrapar No se quiere atrapar No se escapa No se escapa No se quiere escapar El Camerud Oh Perfecto Pensé que lo íbamos Capturar Gente Pensé que lo teníamos Pensé que lo teníamos Uno Dos Tres Perfecto Perfecto Lo atrapamos Gente Un buen Pokémon Eh Oh La verdad es que Nacho Nacho Ha Apoyado muchísimo Lo que viene diciendo La serie Uno de los suscriptores Que está Fula Fula Siempre dando el apoyo Vamos a ponerle Nacho Nacho Por si es que Lo cambio Es que la verdad es que Este Pokémon Me gustaría Ya lo le diga Pokémon Va a ser como La evolución De nuestro Macargo Así que va a ser La evolución De ese Pokémon Porque la verdad es que Si me gusta Va a ser Nacho ¿Dónde está? Te me acuerdo del nombre Nacho 12 Creo que era Nacho 12 202 Pero el Nacho 12 Porque el Nacho 12 Número 2 O era así ¿Cierto? Nacho 12 Dime que si Dime que no me equivoqué Nachito Dime que no me equivoqué Vamos, vamos, vamos Acá está Fula Voyando nuestro Nacho 12 202 Pero el Nacho 222 Por eso Bien, bien Nachito Ahí Tiene la evolución Para no dejarte fuera En la liga de Pokémon Bien, super presión Creo que es por acá Tiene que seguir Quiero llegar rápidamente Al Ah, creo que ahí Es ahí Es ahí Gol, parece que era Eso O era esta Eso, ¿no? Esta creo que es Creo que esta es Sí, 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 sí Bien No, se me va justo el tiempo No me lo puedo creer Era justo Y se acabó el tiempo Vamos, tenemos que entrar de nuevo Ah Pero bueno Vamos de lleno Pero ya Salto el lente Ya no tengo más repelente Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido Vamos, lecho Justo había llegado hoy Y se me acaba el tiempo Eso es tener mala suerte Pero creo que ya me sale el recorrido Por acá Por aquí Tiramos hacia allá Bien, se acabó el repelente No importa Ah, estamos harto Creo que era por acá No, no, no Por ahí no es A ver qué otro Pokémon Me pudo haber salido también No me sale ninguno En esta ocasión Creo que es por acá abajo Perfecto 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 Máximo revivir Máximo revivir No sirve para nada Bueno, sirve Pero no para nosotros En esta ocasión Máxima posición Bien, perfecto Hemos recogido Buena Bien, es a la vuelta Es a la vuelta Es a la vuelta Es a la vuelta Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir La bebé ¿Por qué quiero que la... Ah, fla bebé si se captura No cuenta, gente No cuenta, no cuenta Fla bebé Dime que se capturó Se capturó Fla bebé no cuenta, gente Ok, ya capturamos Pokémon acá No le vamos a poner nombre tampoco ¿No es por acá? Sí, por acá Bien, pasamos estos ratitos Excelente Llegamos Ya llegamos Ya llegamos Acá este objetito Doble equipo ¿Quién va a usar un doble equipo? Bien Acá Llegamos Y nos da la MT Es surf Es surf Percibe la fuerza Ojo Nos da surf Ah, creo que el otro caballero Nos da el... Fuerza Por llevarle el huevo de oro Nos da fuerza Entonces acá se consigue surf, gente Se consigue surf Bien Bien del Paraguay Ese surf Bien, 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 bien Excelente Eso nos conviene a nosotros Nos conviene bastante Creo que este Creo que este ha sido un episodio bastante largo, gente La verdad Bien Lo vamos a dejar hasta acá nomás Y mañana vamos a meternos lo que viene siendo de lleno al gimnasio Pokémon Que está acá Vamos a dejar justamente acá afuera Creo que todos los Pokémon los voy a tener nivel 40 Vamos a ver el equipo Los Pokémon que tenemos Porque tenemos Muchísimos Vamos a mover Miren Para que vean la cantidad de Pokémon Tenemos Un Snow Black ¿Cuál me serviría? Sí, lo vamos a dejar hasta acá nomás Y esto no se lo quita movimiento Dime que sí Dime que sí No, esto quiere remover o recordar un movimiento No, esto remover en los movimientos No, no, no El de al lado, el de al lado El de al lado Dime que el de al lado, eh El de al lado, eh Para nuestro Pokémon ¿En serio que le doy el caramelo raro para que Vean la... No, creo que no No, no recuerda los movimientos No lo creo No me lo puedo creer Lo voy a tener que buscar Lo voy a tener que buscar Así que Bien, gente Lo dejaremos hasta aquí Que me quedo pegado un rato Bien, gente Lo dejaremos hasta aquí No olvides suscribirte Darle un gran like Compartirlo con tus amigos Este gran video Si te gustó Y nos vemos